El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Lo decíamos antes de la pausa, vamos a hablar ahora con el presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Se reunieron en la Rural del Prado para tratar varios temas con todos los directivos. Sabemos que Patricio Cortabarría asumió este año también al frente de la Asociación Rural del Uruguay varios temas en agenda. Por un lado, genérico, hablamos del sector agropecuario y el momento. Hablamos de la lana, de la ganadería, de la agricultura, del atraso cambiario, del dólar. Estos son los temas que están en la agenda. Bueno, un momento complejo. Te diría que todavía esperando algunas lluvias importantes. Sabemos de lugares que todavía no se han llenado represas, tajamares. El otro día hablábamos justamente con los arroceros, que están muy complicados, con las represas vacías. Y a 100 días de la siembra, esperando. Bueno, la gente obviamente de Montevideo lo tiene bien claro porque seguimos con la crisis del agua que tiene la ciudad. Te diría que con cultivos de invierno que se vienen desarrollando una siembra, creo que va bastante bien. Justamente no ha llovido mucho, por lo tanto ha permitido hacer esas siembras. Con un mercado de carne complejo, una bajada de precios en los últimos días que realmente preocupa y mucho. A nivel de lana podemos hablar también muy complejo, con un stock guardado muy importante. Y viendo como qué destino, qué futuro va a tener el ovino en Uruguay. Con una faena muy importante de ovejas que ha habido en este primer semestre. Así que también hay un tema complejo. Y bueno, el tema que nos preocupa a todos también es el dólar que no ha parado de bajar en las últimas semanas. Que eso realmente complica y mucho a toda la producción. Principalmente a la producción más extensiva o más ganadera. Donde el componente en su canasta de costos, en su estructura de costos, los costos del peso son bastante más importantes. Que lo que puede ser, por ejemplo, en producciones más intensivas como puede ser la agricultura. Vamos a empezar a desglosar los titulares que tú pusiste a consideración. Empecemos por la agricultura. Venimos de momentos muy complicados y ahora con la apuesta del productor no dejo de hacerse. Sí, también entendemos que hay que hacerlo con cuidado. Hay que dar plazo, hay que darle tiempo a los agricultores para poder pagar lo que quedó para atrás. Una zafra de verano que fue realmente muy, muy mala. Hemos hablado con diferentes agricultores y con cooperativas y han hablado de hasta 30% de área que directamente no dio cosecha. Y la que dio cosecha obviamente con rendimientos muy magros. Y bueno, y los productores intentando, con esta siembra de invierno, intentar recuperar el terreno perdido. Para poder generar los ingresos que permitan hacerse, obviamente los ingresos para la familia y para poder subsistir. Y también hacer frente a lo que puede haber quedado hacia atrás de la agricultura de verano. Pero bueno, entendemos también que hay que hacerlo con cuidado, con cautela, porque no se puede sembrar cualquier cosa en cualquier lado. Hay que hacer las cosas bien y prolijas para que realmente los cultivos puedan demostrar su potencial y tener margen para así empezar a generar esa diferencia que permita ir cubriendo ciertos costos. Pero una zafra de verano que probablemente va a ser grande, ya te digo, con mucha área que no se pudo cosechar. Seguramente esa área fue invierno directamente, pero otra área, el área por ejemplo de primera, es un área importante que se cosechó muy tarde. Y que seguramente entre de vuelta en área de primera para poder tener buenos cultivos temprano. Venía a respaldo, había respaldo por parte de los agricultores por años anteriores. Por ese lado también, hemos estado en conversaciones con la gente del Banco de República. Sabemos que ha habido una buena disposición por parte de la banca pública para poder acompañar el momento de los productores. Intentar que estén activos, que puedan sembrar de vuelta, que las empresas no se cierren, no se rompan. Sino que darle plazo para poder jugar de vuelta o sembrar de vuelta y poder, de esa manera, asegurar el futuro de la empresa agrícola. Para la ganadería también, poca preparación de ganador, prácticamente no es un mercado, pero ha bajado sensiblemente el precio y también la faena. Y sí, realmente la crisis forrajera del verano frenó la invernada, cortó mucho de los ciclos. Yo creo que vamos a tener un stock de ganado quizás un poco mayor por el ganado que no se pudo preparar. Lo vemos claramente en la baja de la faena. Vamos a ver los indicadores de preñiz que van a estar saliendo en estos días. Creo que mañana es el taller de cría de Iña 33, que esperamos con ansiedad ver cómo esos resultados importantes que tienen de muchas vacas tactadas durante la zafra de otoño, a ver cómo les va. Pero sí, los verdeos, por ejemplo, están buenos, pero obviamente que las novilladas vienen atrasadas. Y bueno, vamos a ver cómo se recompone esto. Hay una baja de precio, pero con poca cantidad de ganado pronto y bien preparado. Así que bueno, veremos cuando aparezcan los buenos novillos cómo va a estar el mercado. Y sabemos que China está fría, está comprando relativamente poco. Tenemos una competencia muy importante de Brasil, que está produciendo mucha carne, ha crecido muchísimo y con precios menores a los nuestros. Así que esperando que se reactive nuestro principal mercado y poder en definitiva volver a tener buenos indicadores desde el punto de vista productivo para la ganadería de carne también. ¿Qué apuesta hizo Uruguay a la lana? Afinar incluso las lanas más gruesas y no se visualiza una salida. Y bueno, por lo que sabemos, estuvo un delegado nuestro de la Rural, que es el presidente del Sur, estuvo de viaje en misión oficial por China. Las noticias para las lanas medias y gruesas no son positivas. El mercado está muy frío para esas lanas, no hay compradores. Todo el mercado lanero está un poco en baja, pero obviamente sabemos que las lanas finas y superfinas sí tienen salida. Y bueno, esas otras lanas están más complicadas. Y bueno, vamos a ver cómo se manejan los operadores privados en la medida que China también, esperando una reactivación de China, donde de repente se pueda colocar, que para nosotros es un mundo de lana y para ellos probablemente sea una compra bastante chica, viendo a ver si se puede generarle algún tipo de negocio a esa lana que muchos productores tienen guardada en los galpones. ¿Qué pasa de mantenerse el dólar como se está manteniendo? ¿O es otro de los temas que estuvo manejado? Y bueno, en definitiva, el tipo de cambio incide y mucho. Si vos pensás que el productor, entre una bajada de producción que va a tener este año por la sequía, una bajada de precio que tiene, porque bueno, el mercado está más tranquilo, China está más tranquilo. Y eso le sumas una pérdida del valor del dólar, es una tríada muy compleja. Lo que entendemos es que las empresas ganaderas van a cerrar una carpeta, un cierre de ejercicio, bastante, con resultados muy por debajo de años anteriores, por supuesto, y que esos dólares, digamos, que le van a ingresar a su vez tienen menos poder de compra. Por lo tanto, para adelante, esperemos ver un mercado más reactivo en cuanto a ganadería de carne, en cuanto, obviamente, que la locomotora siempre es la industria, es lo que paga el novillo, la vaca gorda o la vaquillona, es lo que se traslada hacia la reposición y eso en definitiva llega al precio del ternero. Pero entendemos que las empresas ganaderas van a pasar un invierno complejo y todos esperando a tener una buena primavera para que, por lo menos, la parte de producción mejore y eso permita mejores ingresos para las empresas. ¿Siguen monitoreando con el gobierno este tema? Sí, sí, permanentemente. La semana pasada estuvimos en una reunión con Campo Unido, donde tratamos una agenda bastante variada de temas, pero por supuesto que estos temas siempre están. Y bueno, en definitiva, la lluvia creo que ha sido el detonante más importante para esto, pero bueno, el tema del dólar es algo que estamos reclamando con ansiedad de ver qué tipo de medidas puede tomar el gobierno para poder mejorar la cotización del mismo, porque en definitiva entendemos que a futuro esto es muy contraproducente para todo el sector exportador, para todo el sector de transables de nuestro país y para la economía del Uruguay, principalmente la economía del interior. Esas empresas que no van a invertir, no van a contratar ese alambrador, no van a reducir probablemente las inversiones, las siembras de pasturas, o sea, todo lo que es la parte de inversiones es lo primero que disminuye y obviamente esa falta de ingreso que ha tenido el agro se va a notar en las economías del interior de una manera muy importante y eso nos preocupa y mucho. Y a su vez también los productores más chicos, que en la medida que les cueste una canasta básica cada vez cuesta más hectáreas de campo, probablemente haya productores chicos que van a quedar en el camino y eso también preocupa y mucho. Enseguida de la pausa se cumplen los deseos de San Juan Bautista porque nos vamos a la Macarena a tirar los deseos y así va a estar nuestro compañero Mauricio Larregui. Varias historias en torno a esta celebración y nosotros estuvimos en este establecimiento del Montevideo Rural, además probamos la caimada, comimos una exquisita cazuela, muy buena gastronomía. Una buena caimada, ¿le dieron la receta a la caimada? Miré ahí cuando lo estaban haciendo, algo de grapa, algo de café, algo de naranja, una mezcla medio caliente. Cuando se prende fuego y la sirven, no, no, la verdad es espectacular. El fuego para sacar el alcohol para que después se pueda consumir y es un espectáculo realmente increíble. Señores, se lo contamos enseguida de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!